¡Atención Chile! ¡Atención España! ¡Atención el mundo entero! Desde este momento se encienden los micrófonos de Radio Impacto Gitano y su frecuencia en vivo. En nuestra segunda temporada de Entrevistas 2015, junto a nuestro director y comunicador, Tony Vila. ¡Bienvenidos! Siempre que te sientes sola, saber lo que suena... ¡Impacto Gitano te sorprende! Esto es la segunda temporada 2015 de Entrevistas en Vivo, de la mano de Tony Vila, en riguroso directo. ¡Señoras y señores! A través de la frecuencia de Impacto Gitano para todo el mundo. En esta segunda temporada, en este año 2015, queremos arrancar de la mejor forma. ¡Celebrando la cantidad enorme de años con un grupo legendario! Muchos impactados, muchas impactadas, crecieron, se enamoraron con la música de estos grandes amigos. Para nosotros, para el equipo de Impacto Gitano, es una maravilla, una alegría enorme, 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 poder concretar este contacto con nuestros grandes amigos. ¡Señoras y señores! ¡Atención al mundo entero, para ustedes, con todo el cariño del mundo! ¡Presento a Abordón 4! Grabando promocional de Entrevistas a través de la frecuencia mundial de Impacto Gitano, este año 2015. ¿Qué tal amigos? ¡Buenas tardes! Muchísimas gracias y encantado de estar en tu programa, Tony. Claro que sí. Encantado, de verdad, para nosotros es una alegría tremenda saber que tan lejos de aquí, de España, pues tenemos seguidores por allí. Es para nosotros un orgullo, de verdad, muchas gracias. Es para nosotros un verdadero placer entrevistarles este fin de semana, porque vamos a estar hablando de música, de sueños, de planes, tantos años acompañándolos. Y para nosotros, Tony, de verdad, desde que Álvaro nos comentó del programa tuyo, pues la verdad que nos da mucha alegría, porque, bueno, después de tantos años, de verdad, pensar que en un país hermano nuestro, como es Chile, y saber que hay una emisora que le da publicidad a nuestra música, para nosotros es fantástico, de verdad, es una alegría tremenda. Además, es una sorpresa muy grata, de verdad, para nosotros. Sí, ya, pues fíjate, desde el año 1977, pues ha pasado ya un poco de tiempo, sí, de verdad. Claro que sí, y es para nosotros un verdadero placer. Estimado José Luis, con ustedes vamos a estar arrancando esta segunda temporada en este año 2015, con estas entrevistas llenas, llenas de arte cada fin de semana. Muy bien, muy bien. Y me siento contentísimo porque acá en Chile se les quiere muchísimo, en toda Latinoamérica se conoce la música de Bordón 4. Para nosotros es tremendo, es una... Hombre, yo creo que para cualquier artista saber que tu música traspasa las fronteras, pues para nosotros es tremendo, de verdad, es una felicidad enorme. Y ojalá, ojalá nos pudiéramos ver por allí, haciendo algunos conciertos. Ojalá, Dios lo permita. Claro que sí, su música es conocida por acá en Chile, hay muchas productoras, así que ese es el sueño que tenemos como radio, apoyar a nuestros grandes artistas españoles. Y también el sueño de tenerlos en vivo, de tenerlos en vivo acá, para que se presenten para todo el público. Hay una gran cantidad de discos suyos por acá en Chile. ¿Cómo llega la música española a Chile? Vamos a remontarnos y voy a contarles un poquito para que conozcan. Muchos compatriotas cuando viajaban a España, viajaban y traían esa música, se la compartían de mano en mano. Y ahora, gracias a las redes sociales, Bordón 4 es y será un grupo legendario de la música española. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho nosotros recibimos, a través de la sociedad de autores, recibimos pues las liquidaciones de... Y hace ya muchísimo tiempo que nos vienen liquidaciones, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, Ecuador, de muchísimos países. Y la verdad que nunca hemos cruzado el charco y nos gustaría, sería para nosotros una felicidad poder hacerlo algún día y poder compartir nuestra música por allí, de verdad. Claro que sí. Estimado José Luis, me gustaría que a esta hora aproveches esta oportunidad y saludes a todo el público que a esta hora está contentísimo de escucharte. Claro, claro, pues un abrazo, de verdad, un abrazo enorme de todo corazón a todos tus oyentes. Y para nosotros es una felicidad tremenda, te lo digo sinceramente de corazón. Es una felicidad saber que hay una emisora que a través de esa emisora le da publicidad a nuestra música. Y nunca, yo la verdad que nunca pensé que pudiera haber una emisora repartiendo la música nuestra, como son canciones nuestras que son rumbas. Y bueno, en fin, que para nosotros ha sido una sorpresa, una sorpresa de verdad fantástica. Claro que sí. Saber de tu emisora. Claro que sí. Hay muchos artistas que en las entrevistas que hemos realizado acá en la radio, siempre se acuerdan de ustedes, que estuvimos entrevistando a Sombra y Luz, celebrando los 30 años, y habló maravillas de Bordón 4. Sí, sí, hombre, sí, son buenos amigos, sí, Sombra y Luz. Sí, ahora por cierto están trabajando en un trabajo y por cierto, hace poco tiempo hemos estado con ellos y hemos estado compartiendo un tema junto con ellos y a ver si pronto sale al mercado y lo podéis escuchar. Es muy bonito, sí, con los amigos de Sombra y Luz. Claro que sí. Así que muchos, muchos artistas, muchos auditores, siempre, siempre, acá en la radio, siempre estamos trabajando con esa visión de engrandecer el arte español. Somos la primera radio, José Luis, en transmitir este tipo de música durante las 24 horas del día. Y eso nos llena de placer. Qué bien. Nos llena de placer, nos llena de alegría, de satisfacción, y para mí es verdaderamente un placer enorme arrancar esta temporada, esta segunda temporada, 2015, con ustedes. Sí, sí, pues entonces opino de la misma manera, para nosotros es un placer igual, igual, porque ya te digo, para nosotros de verdad ha sido una noticia fantástica el saber de tu emisora y además, y por cierto me han dicho que tiene muchísimos oyentes, así que un abrazo de verdad de todo corazón a todos estos oyentes. Arrancando, estamos arrancando ya esta segunda temporada con dos millones de visitas, imagínate. Es enorme la cantidad de seguidores que tiene Impacto Gitano en todo el mundo. Qué bien, qué bien, qué bien. Es fantástico, de verdad que es fantástico. Hay una canción que me encanta, te lo dije a través de las redes sociales, esta canción que se llama Quiero Conocerte. ¿Cómo nace esta canción? Bueno, pues esta canción, verdad, nosotros siempre, nosotros desde principios de nuestra carrera, siempre nos gustó hacer, crear nuestros propios temas, desde siempre, desde primera hora. Pero este tema, este tema en concreto, pues lo grabamos con un productor que en aquel año, pues, un productor que tenía mucho prestigio, como es Paco Cepero, no sé si, un gran guitarrista. Claro que sí, también le hizo canciones a Chiquetete, claro, claro, claro. A Chiquetete, muchísimos temas compartido con Chiquetete, sí. Y entonces, pues este tema en concreto es de otro, todo Moncada y de Cepero. Y aunque no es compuesto por nosotros, pero es muy bonito. Y además, y de hecho, pues fue un disco con mucho éxito, mucha repercusión. Y se vendieron muchísimos discos de este disco de Quiero Conocerte, sí. Hay un disco maravilloso que anda rondando por acá en Chile, lo he visto, pero muchas, muchas veces, que se llama 15 Éxitos Bordados. Sí, 15 Éxitos Bordados, sí, sí, sí. Sí, este es un disco de, es un disco de recopilaciones, ¿sabes? Son recopilaciones de varios discos de, varios discos de nuestra carrera. Y claro, y tiene un poquito de cada uno de los discos. Y también fue un disco muy vendido por eso, porque tiene mucho repertorio de temas de un año, temas de otro año. Y la verdad que también ha tenido mucho, también tuvo mucha venta y mucha publicidad, sí. Por acá en Chile, se les quiere, muchas personas crecieron, estudiaron, se casaron, fueron madres, fueron padres, escuchando su música. Que traspasen los grupos etarios, eso me imagino que les llena a ustedes de placer. Hombre, claro, claro, nos llena de placer y de alegría, claro. Es que, bueno, pues ahí vemos que la música es el idioma universal. O sea que, entonces, pues, esto de que nuestra música por allí también tenga repercusión, pues, es maravilloso. La música no tiene frontera y es maravilloso, ya te digo. Estaríamos entonces entrevistándoles este fin de semana. Este sábado estaríamos con ustedes a las 10 de la noche en España, 5 de la tarde por acá en Chile, compartiendo con Bordón 4, completamente en vivo. Sí, que nos tiene, lo que digo, que nos tiene a tu disposición para el sábado. Cuando tú quieras, pues, nos ponemos en contacto contigo y cuenta con nosotros. Muchas gracias, se agradece enormemente. Me gustaría que usted mismo presentara Quiero Conocerte a través de la Frecuencia Mundial de Impacto Gitano. Vale, vale. Bueno, pues, ahora vamos a escuchar para todos los oyentes un tema precioso, compuesto por Paco Cepero y espero que sea del agrado de todos tus oyentes. Quiero conocerte. Claro que sí, un abrazo, que estén muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias, un abrazo grandioso, Tony. Gracias, un abrazo, que estén bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso. ¡Qué maravilla! Ahí ustedes escucharon a José Luis de Bordón 4. Quisiera adivinarte uno a uno, tus antojos, para poder calmar tus horas llenas de inquietud. Quiero conocerte. Saber en lo que piensas siempre que te sientes sola, saber en lo que sueñas y saber cómo eres tú. Quiero conocerte. Quiero conocerte y tenerte ahora, porque quiero hacerte siempre muy feliz. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte y darte mi alegría. Quiero comprenderte y vivir en mí. Quiero conocerte. 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 Quiero conocerte y tenerte ahora, porque quiero hacerte. siempre muy feliz. Quiero conocerte y tenerte muy feliz. Quiero conocerte. artistas que tanto promocionamos en nuestra gran Radio Impacto Gitano de la mano de nuestro director y comunicador, Tony Vila no te lo pierdas, porque somos Impacto Gitano la Radio Gitana de Chile